En estos días, todo el mundo tiene un celular y siempre lo están usando. Nadie quiere perderse la oportunidad de crear la siguiente gran aplicación que lo convertirá en millonario de la noche a la mañana. Esas aseveraciones con términos absolutos no suenan muy creíbles, porque eso no es del todo cierto. ¿Tú crees que toda la gente en el mundo tenga un celular cuando hay personas en algunas partes que no tienen agua potable o comida suficiente? Debido a la gran expansión del conocimiento humano, cada vez es más necesario ser específicos con la información que transmitimos y comunicarla de forma respetuosa y ética. Así es, porque gracias a la investigación científica constante, estamos logrando un crecimiento exponencial y vertiginoso. Cada día se descubre y se confirma nueva información que es relevante y transformador. Por todo esto, es muy importante que tú seas cuidadoso en cómo utilizas los términos absolutos. Hoy te vamos a mostrar cómo un conferencista que utiliza los términos absolutos de una manera incorrecta puede perder mucha credibilidad ante su público. Y te daremos las técnicas necesarias para que tú ganes renombre y credibilidad al expresarte de manera sobria, específica y asertiva. Tal vez en este momento te estés preguntando, ¿qué son los términos absolutos? Expliquemos rápidamente a qué nos referimos con esto, Víctor. Claro que sí, Víctor. Mira, las palabras siempre, nunca, todos, nadie, todo y nada son términos que representan una totalidad o una ausencia completa de algo. Por ejemplo, si estamos hablando de un grupo de personas y yo utilizo la palabra todos, significa un 100% del grupo y si digo nadie, significa un 0%. Y te decimos esto porque después de ver varias presentaciones en el canal de TEDx, que son conferencias diferentes e independientes a las que puedes encontrar en el canal oficial TED, Podemos decirte con confianza que existen varios presentadores que utilizan demasiado y de manera incorrecta los términos absolutos. Muchos lo hacen porque quieren resaltar la importancia de lo que están afirmando, pero al tratar de enfatizar de esta manera inconscientemente, terminan diciendo algo que no intentaban decir. Por ejemplo, en una de las conferencias, un experto en problemas de transporte dice una frase como, Todos los camiones del servicio de transporte de la ciudad llegaron tarde el día de hoy. ¿De verdad quiere esta persona que yo crea que de los 5 mil camiones que transportan al público en esa ciudad, ni siquiera uno llegó a tiempo? No creo que él quisiera decir eso, pero como estaba tratando de enfatizar la ineficiencia del sistema de transporte, él utilizó la palabra todos, sin pensar que este error le resta mucha credibilidad para lo que va a decir durante el resto de su presentación. Sería más específico y verás si hubiera dicho algo como, Todos los camiones del servicio público de la ruta principal que yo verifique, entre las 10 y las 12 del día de hoy llegaron tarde. ¿Notas como ser más específico le permite utilizar la palabra todos de manera correcta? Así es, porque utilizar estos términos de manera incorrecta también puede llevarte a inculpar o excluir a muchas personas. Por ejemplo, se está inculpando a mucha gente cuando alguien dice, Todos los hombres son iguales. O se excluye a muchas mujeres brillantes cuando alguien dice, Ninguna mujer puede hablar de sus sentimientos sin llorar. Entonces veamos cómo tú vas a evitar cometer estos errores. Oh, pero aquí cabe hacer una nota rápida. Nosotros no estamos exentos de haber cometido algunos de estos errores en el pasado, porque al igual que tú, nos declaramos en plena evolución y crecimiento. Técnica número 1. Identifica las palabras que más frecuentemente se utilizan como términos absolutos. Siempre, nunca. Todos, nadie. Todo, nada. Identificarlos te hará más consciente de que debes ser cuidadoso cuando las utilices y además, esto te ayudará a que si cometes un error, podrás detenerte, regresar y corregirlo. Ustedes nunca me avisan con tiempo de todas las juntas, perdón. Ustedes olvidan frecuentemente avisarme de las juntas del departamento. Por favor, asegúrense de que estoy en la lista de invitados. Técnica número 2. Aprende y utiliza las palabras que pueden sustituir los términos absolutos. Es buena idea que seas lo más específico posible, porque tu meta es sustituir la palabra siempre por una más acercada a la que en realidad quieres decir. Por ejemplo, si hablas de frecuencia, en vez de utilizar las palabras siempre o nunca, puedes utilizar frecuentemente, constantemente, algunas veces, ocasionalmente o raras veces. Si hablas de personas o algo que se puede contar, como una opción para reemplazar las palabras todas o ninguna, puedes usar muchas, varias, algunas o pocas. Si hablas de cantidades, para evitar utilizar todo o nada y para que seas más específico, puedes utilizar la mayoría, una gran cantidad, una cantidad considerable, la mitad, un poco o muy poco. Recuerda que estos porcentajes son aproximados. Técnica número 3. Delimita el alcance de tus palabras. Mira por ejemplo estos 3 casos en que se utilizan estas palabras de manera correctamente delimitada. Constantemente hay mucho tráfico en mi ciudad. Muy pocas personas en la empresa saben el trabajo que cuesta organizar y coordinar los diferentes departamentos para producir un producto. Todas las personas que están en esta sala llegaron a tiempo. Felicidades porque nadie llegó tarde. A continuación te presentamos un ejemplo de las 3 situaciones que envuelven los términos absolutos. La manera incorrecta es, todas las entregas de nuestro proveedor siempre llegan tarde. Una manera apropiada y veraz sería, la mayoría de las entregas de nuestro proveedor frecuentemente llegan tarde. Y si quieres ser aún más específico, dirías algo como, de las últimas 10 entregas de nuestro proveedor, 9 llegaron con un día de retraso. Recuerda que una vez que esta situación te quede clara a ti, te será muy fácil identificar cuando otras personas utilicen sin cuidado y de manera incorrecta estos términos absolutos. Así que, controla el impulso que sentirás de corregirlas. Enfócate en tu mejora para que des el ejemplo y asegúrate de invitarlos a que vean este video. Tu credibilidad como conferencista o presentador se fundamenta en tu habilidad para manejar el lenguaje de la manera más específica, adecuada y veraz posible. Las técnicas que te hemos proporcionado hoy, te servirán para evitar hablar de manera muy general y descuidada. Aplica esas técnicas para que tu efectividad y tu credibilidad mejoren de manera radical. Y así podrás continuar cautivando, inspirando y guiando a las personas que tengan la oportunidad de escucharte hablar en público. Ahora escríbenos un comentario diciéndonos cuál de las tres técnicas que te acabamos de mostrar vas a poner en práctica en tu próxima presentación.